La Zona Cero Bien, pues dos barcos zarparon del Reino Unido en ese año de 1847 para no volver a saberse más de ellos hasta unos años más tarde. Esos barcos se encontraron absolutamente congelados y con toda su tripulación muerta. 129 hombres fallecieron, sucumbieron en extrañísimas circunstancias. Esta noche os proponemos el misterio de Omanek, un asunto poco conocido, pero que hoy seguro que vais a quedaros con la boca abierta cuando descubráis algunos detalles sobre esta perdida expedición de la que los Sinuit hablaron mucho, muchísimo, porque la relacionaron con su mundo ancestral, con su mundo sobrenatural. Bueno, pues Omanek hoy se plantea aquí en nuestros monográficos Zona Cero. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que el asunto pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, esto es una utente historia de miedo. A estas horas queda muy bien. Va a ser una historia de terror, cosa que últimamente no abordamos mucho, así que van a disfrutar algunos oyentes. Omanek y también Comanek, ¿no? Sí, Comanek. Es el nombre de la tierra que se encuentra más allá de la nuestra. O sea, llámalo como quieras. Más allá, tierra de los muertos, mundos paralelos, como quieras. En realidad estamos hablando de una obsesión geográfica, ¿verdad?, o marinera del siglo XIX por encontrar ese ansiado paso del noroeste. Sí, en el XIX, pero en el caso de lo que vamos a contar es una asociación especialmente inglesa. Como bien sabrán nuestros oyentes, los británicos ocuparon Canadá, pero después de una guerra con el sur, es decir, desde lo que hoy es Estados Unidos. Sin embargo, ya desde el siglo XVII tenían posiciones, a través de la compañía mercantil, la valla Hudson, en la zona norte, por encima de los asentamientos canadienses, francófonos, que estaban a lo largo del río San Lorenzo. Esta obsesión por el norte, por Groenlandia, el paso del noroeste y las tierras árticas, viene realmente en el Reino Unido, desde el reinado Isabel I, que como bien es conocido, contaba entre sus asesores con un agente, hospice secreto, que firmaba 007, llamado John Dee. John Dee, que era un ingromante, astrólogo y miles de cosas más, le propuso a la reina Isabel el ocupar las tierras del norte del Ártico, porque allí se encontraba, dijo de una manera muy críptica, la entrada al otro mundo, sin decir muy bien en qué consistía el otro mundo. Esta parte esotérica, mezclada con la parte geográfico-política, que tú has explicado muy bien, de encontrar una ruta hacia Asia más rápida, motivó la obsesión británica por el paso del noreste del siglo XIX. Claro, doblar Magallanes o el cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Son rutas largas. Son rutas muy largas y lo de Panamá todavía apenas se atisbaba. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues una de esas expediciones terribles, como tantas, ¿no?, que zozobraron o se perdieron en la inmensidad de los océanos en aquel tiempo, donde todavía las cartas náuticas se utilizaban, pero poco, ¿no?, y más si mirábamos hacia el norte. Fallaban bastante, además. Es que estaba todo por ser explorado, ¿no? Estaba por descubrir. Había muchas tierras ya descubiertas, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pero es verdad que todavía toda la parte ártica, la parte norte de Canadá, estaba por descubrir, y sobre todo porque se intuía que ahí tenía que haber un paso, el famoso paso del noroeste, que iba a posibilitar, pues, bueno, pues grandes travesías, sobre todo riquezas comerciales, y el que diera primero daba dos veces, ¿no? Claro, el imperio británico, que por entonces estaba en su máximo esplendor, pues quería apuntarse ese tanto. Así que encomienda a uno de sus mejores hombres, a un marino británico ya de largo historial, porque en ese momento era gobernador de la tierra de Van Diemen, en Tasmania, que es John Franklin. Entonces dice, bueno, pues este hombre es avezado en estas aventuras, se sabe que la ruta era peligrosa, y en 1845 le encargan que deje la prisión que está custodiando y gobernando en Van Diemen, en Tasmania, para que se aventure. Él lo considera como una buena oportunidad, como una buena opción, él tiene 59 años en aquel momento, pero aún así se quiere arriesgar. Vamos a ver qué ocurre. Y fíjate que ya los dos barcos que fleta con esos 129 hombres a bordo, uno de ellos ya es premonitorio, porque un barco es el Erebus y el otro es el Terror. Él no sabía todavía que realmente iban a vivir escenas terroríficas, escenas de hambre, escenas que luego, poco a poco, con distintas expediciones, se fue demostrando cómo es verdad que desaparecen estos dos barcos con toda la tripulación, que mueren, pero lo que no se sabía es cómo murieron. Esa forma tan atroz es lo que ha dejado como una historia negra y de sangre en esta conquista, en esta exploración británica. Y la parte histórica es esa, es decir, bueno, pues muy bien, el Erebus y el Terror desaparecen. Lo que no se sabía eran los relatos de los Inuit, que es lo que vamos a contar ahora, cuando, según ellos, habían entrado en esta tierra de Umaric. Hablamos del Reino Unido y, por tanto, hablamos de la mejor marinería del momento. En ese siglo XIX eran magníficos, cultidísimos, profesionales. Más que serán especialistas todos en los mares del norte. Todos los que fueron a la expedición de Franklin, tanto en el Erebus como en el Terror, tenían casi toda su experiencia en navegación en mares árticos y sabían dónde iban. ¿Alguien puede decir 129? Escasa tripulación para dos buques. No, no lo es. No, porque se trata de expediciones que iban a pasar tres inviernos en la zona de la isla del Rey Guillermo, en una zona de extremo frío. Y, por lo tanto, no, no era habitual. Eran barcos pequeños, pero, vamos, muy bien preparados para el invierno ártico. Y la obligación que tenían, o su misión, consistía en navegar al máximo hacia el oeste hasta conseguir encontrar el paso. Vamos, lo que quiero decir es que cuando el Consejo Ártico fleta dos barcos, no los fleta, pues, a bajar o... No, 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 nunca, nunca, nunca. O sea, siempre. Realmente sabían quién era el capitán, era un noble, bueno, un británico noblecido de experiencia probada. Buenas tripulaciones, buenos bancos. Magníficos, y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Exacto, que no eran locos. Tenían que pasar... Ten en cuenta que se pensaron tres inviernos en la zona ártica para calcular el tiempo de objetivo que deberían de tener los expedicionarios hasta alcanzar las aguas del Pacífico, más allá del estrecho de Berín. Bueno, nunca lo lograron. Desaparecieron y durante largos años la Armada Británica intentó infructuosamente encontrar qué porras había pasado con los barcos, dónde estaban y qué era de ellos. Estamos hablando de 1847. 1847. Era victoriana. Absolutamente, la reina Victoria llevaba unos 11 años. Dos años después de empezar esta expedición. Exacto. Y ahí es cuando, yo creo que es importante este dato, porque es verdad que estaban con provisiones para tres años. Además, cuando hablabas un poco de la grandeza que tenía por entonces la Marina Británica, sabían perfectamente lo que se iban a encontrar. De hecho, los barcos iban equipados, por ejemplo, con una locomotora de 25 caballos de potencia, llevaban una desaladora para hacer agua potable, que iban bien aprovisionados. Lo que no pensaban es lo que se iban a encontrar. O sea, no llegan a esos tres años. Se sabe que dos años después de empezar esta expedición es cuando desaparece. Se pierde todo el rastro en 1847. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a enviar distintas expediciones que también, curiosamente, van desapareciendo. Ninguna llega a su objetivo. Por lo menos no regresan para contarlo. La que más interés tiene en saber algo es la mujer de Franklin. Lady Franklin. Lady Franklin gasta muchísimo dinero. Utiliza todas sus influencias porque ve, poco a poco, que el Consejo Ártico está como desanimado. Es decir, no sabe que ha podido pasar. Hombre, intuye que ha ocurrido algún tipo de desgracia. Pero como no aparecen cadáveres, como no aparecen tampoco testimonios de dónde han podido ir estos dos barcos, pues ella quiere que no se olvide. Y entonces, ella misma, costeándolo de su bolsillo, va intentando indagar algún tipo de dato, de testimonio. Y poco a poco se va desgranando, poquito a poco, lo que ha ido ocurriendo a Franklin y a sus hombres. Es curioso porque incluso Charles Dickens fue un escándalo en la época porque se sospechaba por parte de la sociedad británica que estaba más informada, que algo extraño había ocurrido, que el Consejo Ártico no quería informar de lo que había pasado en la expedición de Franklin. Y el propio Charles Dickens dijo que el Consejo Ártico estaba ocultando la información de lo que ocurría en los bares del norte. El hecho cierto es que cinco años después aparecen una parte notable de los tripulantes de la expedición. Cinco años después, en 1852. Sí, empiezan a aparecer. Y hasta ese tiempo, columnas de opinión en la prensa británica. Sí, sí, bueno, ya veréis. Luego contaremos la historia del Resolute, que es uno de los barcos que va a buscarle y que pierde también, queda desaparecido, que tiene una historia ya de terror por sí misma. Es decir, la verdad es que es toda una mezcla de historias realmente espeluznantes. El caso es que lo que se encuentran es, pues con cada vez que han sido violentamente mutilados, les han arrancado las manos, les han extraído el corazón, se lo han arrancó de cuajo, y para horror de los expedicionarios británicos se encuentran que los cerebros han sido sorbidos del cráneo, de la base del cráneo, mediante incisiones de golpe que le habían atravesado el hueso y habían sido chupados literalmente. Imágenes terribles, pero vayamos punto a punto, porque esto está ya en el meollo, estamos en el año 1852, llegan las primeras noticias sobre lo que ha podido pasar la expedición de Franklin, y esas noticias, ¿quiénes las proporciona? ¿Quién encuentra a los cadáveres de la expedición? Exactamente, pues una de esas expediciones que se habían mandado. Hay que recordar que se había otorgado una recompensa de 20.000 libras para cualquier noticia sobre el paradero de Franklin y sus hombres, por parte del gobierno británico, ya desde el año 1847, así que era algo muy goloso el obtener información como fuera. Claro, cuando pasan años y no se obtiene nada, se piensa que hay una especie de conjura del silencio, es decir, que el gobierno británico y el Consejo Ártico saben algo... Y no quiere revelar qué misión tenía, ¿verdad, Franklin? Entonces, aún así, aún así, evidentemente, en 1854, los esquimales relatan a John Ray, que es uno de los que va a buscar los rastros que puedan quedar, ¿no? Le relatan a este hombre que seis años antes habían sido vistos unos 40 hombres blancos arrastrando gotes de hielo un poco más al noroeste donde él encuentra esta noticia, o por lo menos localiza estos inuit. Así que, a partir de ahí, John Ray, que trabaja para la compañía de la bella de Hudson, pues indaga algún dato más. Los inuit le entregan objetos de la expedición y le empiezan a relatar escenas auténticamente dantescas de canibalismo, que empieza a levantar, pues eso, un tumulto cuando estas noticias llegan a Inglaterra. Porque el problema es, ya no cómo han muerto, sino que empiezan, las primeras datos me refiero, empiezan a indicar que no es alguien que les ha ido comiendo, sino que entre ellos mismos se han ido comiendo. Esa es la primera versión. Noticias de canibalismo, pero vamos a ubicar para nuestros seguintes, Carlos, este naufragio en el mapa. ¿En qué zona deberíamos estar? En el estrecho de Barro, en la isla del Rey Guillermo. En la isla del Rey Guillermo. Es donde, según las noticias de los esquimales, teóricamente, uno de los dos barcos de la expedición tiene que estar todavía ahí. ¿Por qué tiene que estar todavía ahí? Porque los esquimales comunican a una de las expediciones de la compañera Villa de Hudson que ellos han estado en uno de los barcos, que está congelado y que después se hundió, en la zona de la isla del Rey Guillermo. Por cierto, una isla y una zona que ellos mismos acababan de abandonar. No dan ninguna explicación de por qué abandonan su territorio. Lo único que hablan es que es un año de horror. Un año de horror porque los esquimales abandonaron de tal forma los asentamientos del Rey Guillermo. Pero la isla del Rey Guillermo, ¿cuánto al norte de Canadá? Está, bueno, para cualquiera que vea un mapa, es una de las grandes islas que está al norte de la vía de Hudson. Que es fácilmente localizado. Es puro ártico. Puro ártico. Entonces, es una zona que los inuites abandonaron y que actualmente, bueno, es muy interesante para los antropólogos porque es una de las mejores maneras de... Pero la abandonaron como el mar y celeste. Es decir, dejaron todo. Los iglus, los apal... Todo lo que necesitaban. Sistemas de pesca, materiales, todo lo dejaron abandonado y salieron por más o menos que corriendo. Nunca ha quedado muy claro el por qué se fueron. Lo único es que las leyendas... ¿O si no se fueron en la misma época? Claro, sí, sí. En la misma época desaparece la descripción de Franklin porque ellos hablan de un año de horror. Un año de horror en que un problema antiguo de sus leyendas había vuelto durante un tiempo muy pequeño para luego desaparecer para siempre. Entonces vamos a contar ahora las dos versiones. La versión científica, más conocida y más extendida, y la versión paralela. Voy a empezar por la paralela porque es interesantísima. Los inuites le revelan a los expedicionarios que en el barco que ellos abordan había habido una contienda, un combate entre los cablunas, o sea, los hombres blancos, y lo que ellos llaman Tunjik o Tunik. Es decir, una especie de seres de sus leyendas, leyendas ancestrales, que uno de ellos, incluso el cadáver, estaba en el barco. Entonces lo describen, pues como lo describiríamos, para centrarnos en algo, como un Yeti, una especie de Bigfoot, un ser peludo, grande, con grandes colmillos, que forman parte del arte y la tradición local de los esquimales. Siempre se ha considerado que forman parte de leyendas, pues como los cocos o los ogros en España, o sea, no tiene mayor problema. La diferencia es que las leyendas esquimales, los Tunjik, eran el motivo por el cual los inuit no conseguían avanzar más hacia determinadas zonas del norte. ¿Por qué? Porque suponían una especie, bueno, eran fuertes, poderosos y feroces, pero, sin embargo, tenían un enorme miedo a los alaskan malamut, a los perros esquimales, que son los que finalmente hacen que los inuit pudieran alcanzar las islas del norte de la vida de Hotson, según sus leyendas. Entonces, según estos relatos, los inuit describen a los que descubren el pecio, el neufrasio... Sí, 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 como una especie de seres no humanos, pero... Que estos seres no humanos que forman parte de sus leyendas se han enfrentado a los supervivientes. Exacto. Y son los que los han matado, los culpables, por tanto, eso. Claro, luego veremos que en la teoría científica eso es un buen argumento del culpable, ¿no?, para evitar... Y, por cierto, eso es también un buen argumento para evitar a los ingleses reconocer su propia vergüenza. Bueno, hablamos de los tres casos. Pero solamente una cosa, porque es lo que da nombre a lo que estamos contando hoy. Los esquimales hablan permanentemente de un lugar. Un lugar en el que brilla lo que ellos llaman la luz chamánica, la luz de los chamanes. El lugar donde sus sacerdotes, sus líderes, sus brujos, sus curanderos, viajan a compartir el conocimiento. Un lugar que está donde ellos están, pero que no está donde están. Algo así como una especie de mundo paralelo al que ellos llaman Omanek. Entonces, ese sitio, o la palabra inglesa anglinizada, que es que se llama Omanek, es el lugar al que teóricamente se dirigía, según la versión paranormal de la historia, la expedición de Franklin. Bueno, pues si yo fuera el capitán británico que habla con el Inuit, y me dice que hay unos seres peludos con los dientes largos, se han cargado la expedición de Franklin, en principio dudo. Y es para dudar. Es para dudar. Es para dudar. Y miro mal al Inuit. Sí. Pensándolo peor. Claro, claro. Y por eso esta versión que ha dicho Carlos no trasciende. Claro. Esta es la otra historia, la historia paralela, la historia heterodosa, la que nos gusta contar, ¿no? Que es la versión que trasciende. Y trasciende, fíjate, que no hace demasiado tiempo. Porque entre los años 1981 y 1986, un equipo de la Universidad de Alberta, dirigido por el doctor Owen, Owen Vittel, analiza los restos de varios esqueletos de la expedición que habían sido encontrados años antes. Exacto, porque finalmente se encontraron los restos. Sí, se fueron encontrados, sí, sí, diseminados. Y entonces, lo primero que evidenciaban esos restos, aparte de este canibalismo que, bueno, fue transcrito casi de una manera clandestina, ¿no?, en algunos periódicos porque no querían airear demasiado esta información, si empiezan a notar que muchos de ellos mueren víctimas del hambre, víctimas del frío y también del escorbuto. Se sabe ahí, ¿no? Pero, claro, la sospecha de canibalismo, esa es la que no quieren que trascienda la sociedad británica. Exactamente, no quieren. Que marineros suyos se hayan comido unos a otros. Claro, o sea, no lo pueden admitir. Que mueran de hambre, que mueran de frío, en fin, que haya sido un desastre la expedición, vale. Hasta ahí podía ser porque otras expediciones anteriores, incluso aquellas que van en su rescate, también perecen de esta manera. Pero descubren una cosa muy interesante estos investigadores de la Universidad de Alberta. Y es que encuentran niveles extremadamente altos de plomo, tanto en los huesos como en los cadáveres. Importante, sí. Porque se habían conservado en perfecto estado, esa es la ventaja, ¿no? Así que, claro, empiezan a indagar cómo tienen altas concentraciones de plomo. Porque, bueno, bien, lo del escorbuto, perfecto, no tenían mucha vitamina C, lo del hambre y lo del frío, perfecto. Y se dan cuenta que, fíjate, en aquella época se consideraba que llevar las latas de conserva era lo mejor que se podía llevar para conservar la comida en esas altas temperaturas, en esas condiciones tan extremas. Bueno, pues, se sabe que las soldaduras de las latas de conserva, que, ya digo, habían sido consideradas como de las mayores garantías de éxito para la misión, es lo que les ocasiona poco a poco ese envenenamiento que, lógicamente, se va complicando con el resto de circunstancias. Como van muriendo, poco a poco también, y el hambre va cuciando, es cuando se producen estas escenas de canibalismo que, finalmente, tienen que reconocer, pero digo que tienen que reconocer a partir del año 1986. Es cierto que, fijaros, claro, que fijaros que, bueno, se actuó la autopsia nueva del año 86, la que terminó esto, pero es muy curioso porque los nuevos datos permitieron identificar que, en realidad, la expedición de Franklin había llegado, al menos, hasta el cabo Walker. Lo cual querría decir que, en realidad, se habría anticipado a Munsen en el recorrido completo del paso del noroeste. Si eso fue cierto, realmente hubieran incluso llegado antes de a Munsen, como sabéis, hizo el paso del noroeste, pero casi en medio, más de medio siglo posterior. En 1905. En 1905, sí. Pero recordemos, cuando se descubren los cadáveres de los 129, no sé si de todos o no. No de todos, no, del primer grupo. Del primer grupo. Sí. Se ve con horror que falta el cerebro en cadáveres. El cerebro, sí, bueno, eso es una práctica caníbal. El corazón. Había abierto los cerebros para comérselos, había comido los corazones, y lo que, curiosamente, habían arrancado manos. Manos. Entonces, lo de las manos arrancadas es lo que llama más la atención. Entonces, es donde surgen las ideas paralelas de las historias de qué demonios había ocurrido al norte del Pará del 45 y la leyenda de Umanek, de la tierra aduchamánica, a la que, teóricamente, es que, claro, estamos hablando de la idea paranormal, no de la oficial, de que, en realidad, la expedición de Franklin tenía un motivo oculto que el ambiental que lo británico conocía. Y se entiende de inmediato, supongo, que la muerte de estos marineros ha sido violenta, ¿o...? Sí, sí, fue violenta, eso seguro. O sea, que no se comieron los cerebros a posteriori. No, 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 está claro que los mataron antes. Sea quien sea, los mató. Ya bien los marineros, bien quien fuera, los mató para devorarlos. Por cierto, una cosa importante. Los expedicionarios llevaban cápsulas de mensaje para ir dejando notas de lo que iban encontrando, en caso de que la expedición tuviera un problema o algún tipo de incidente, porque hubo 39 expediciones de búsqueda, ¿eh? 39. 39. Entonces, de esa manera, aunque no las encontraran, podían ir cogiendo pistas adicionales. Lo sorprendente es que en todas las cápsulas encontradas, todos los mensajes indican lo mismo. Todo va bien. Todo va bien. Entonces, ¿qué es lo que fue mal? Si todo iba bien, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que hay una historia... ¿Cuánto tiempo se supone que permanecieron náufragos? Bueno, se sabe que Franklin, según los datos encontrados, murió el 11 de junio de 1847. O sea, prácticamente... Y los 30 cada vez primeros se encontraron en 1854. Entonces, ese sí, digamos, que es el periodo principal de la historia. ¿Cuánto se supone que pudieron sobrevivir? Ninguno. Nadie sobrevive. No, no, digo, ¿cuántos meses o...? ¿Cuánto? Aproximadamente un año. No, llego al invierno de 1847, estaban ya todos muertos. En la primavera, vamos. En la primera de 1847. En los máximos, como máximo pudieron durar cuatro o cinco meses. Hasta el invierno de 1847, porque si Franklin muere en junio, porque pudieran durar hasta el invierno o mucho, no más. Es casi imposible que hubieran durar más. Pero entonces, ¿cuándo zarparon esos dos barcos? Ellos zarparon en 1845. Ah, 45. En 1846, cuando muere. Ellos parten... Bueno, la última vez que son avistados es en mayo de 1845 por el comandante de un buque británico, el Príncipe de Gales, que se encuentran con el terror, y que es el último que notifica su presencia. La verdad es que hay una cosa muy curiosa, y es que, claro, esto se une luego a la historia del Resolute, que es la historia de uno de los buques que lo busca, que ha hecho claro que los defensores de las teorías paranormales, por una manera, tengan donde agarrarse de una manera muy fuerte, porque es que hay cosas realmente extrañas. El Resolute es encontrado, unos años después, abandonado totalmente por su tripulación, en el medio de un laberinto de islas congeladas al norte de Canadá. Curiosamente, el que encuentra el Resolute era un buque norteamericano, que al encontrarse con el buque fantasma, pero identificarlo perfectamente, decide en Connecticut, que es donde el barco americano tenía base, lo había llevado hasta allí, entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, que lo restauraron y se lo devolvieron a los británicos como regalo, después de restaurarlo y gastarse un dineral de los contribuyentes para dejar el barco como nuevo, como, bueno, una especie como de regalo de buena voluntad. Vamos a hacer una recapitulación de los asuntos, porque son muchos datos los que estamos ofreciendo. Tenemos a dos buques británicos que zarpan en 1845 del Reino Unido con misión al noroeste, al paso del noroeste, buscar ese paso comercial con Asia. El capitán Sir John Franklin, con 129 marineros, y esos dos buques se pierden en un lugar indeterminado, pero son descubiertos años más tarde esos restos del naufragio, y ya se empieza a ver el horror. Ha habido supervivientes, se supone que han estado unos meses intentando sobrevivir en aquellas latitudes ignotas, y luego, pues, una muerte violentísima a tenor de los resultados evidentes en sus cuerpos. Han desaparecido los cerebros, han desaparecido los corazones y las manos, en muchos casos. Y se empieza a hablar de canibalismo, aunque los Inuits nos cuentan que han sido seres de sus leyendas ancestrales los que entraron en conflicto con estos blancos y se los cargaron. Perfecto resumen. Solamente una cosa sobre el Resolut, y verás la sorpresa, y es que los británicos, cuando reciben el barco, que se han gastado en dineral, los americanos en restaurarlo, en dejarlo como nuevo, y en devolvérselo, lo primero que hacen es desmontarlo completamente y hacer que no quede ni rastro del barco. Pues una vez que hemos localizado los cadáveres, una vez que tenemos las leyendas Inuit, y una vez que tenemos las sospechas casi bien fundadas sobre el presunto canibalismo entre los marineros británicos, llegamos al siglo XX. 1986, las universidades canadienses tienen esos cadáveres perfectas condiciones, porque por eso se han congelado, y empiezan a ver que hay un nivel excesivo de plomo atribuido a las supuestas latas de conserva. Eso es. Y entonces... Claro, es un elemento más. Claro, y aquí un poco también, para seguir con ese resumen que has empezado también, y terminar un poco también con esta especie de conclusiones, como si fuera una especie de audiencia, se llegan a esas dos versiones, por una parte la oficial, diciendo que la causa de la muerte de todos estos marineros fueron por el frío, por el hambre, por el escorbuto y por este envenenamiento de plomo, que era un dato que no se conocía, de hecho siempre de Franklin se había comentado, y es verdad, que se había comido hasta las suelas de sus zapatos, porque cuando se le encuentra que le faltaban los cordones, se supone que se fue comiéndose las botas poco a poco. Sí, poco a poco, en serio, como charlote en la Quimera del Oro, cuando se come la suela del zapato con un clavo, ¿no? Bueno, acuérdate de los nuestros, los de Orellana, que se comían los cinturones. Sí, sí, se comieron los zapatos. Pues hasta ese nivel de gaba, ¿no? Y después está la versión que han dado los Inuit. Entonces, la versión de los Inuit nos habla de dos enigmas. Por una parte, de una especie de seres gigantescos, de grandes colmillos, un poco tontos pero muy bestias, que son los Tony Hood. Y estos son los que dice que se enfrentarían con los hombres blancos, que en definitiva sería la expedición de Franklin, y por supuesto, pues en la refriega, en la batalla, tiene todas las de perder los hombres blancos. Y ahí algunos de ellos mueren, y la práctica de canibalismo, por lo menos en alguno de los casos, sería más como consecuencia de estos seres gigantescos, estos seres polares, que son los Tony Hood. Y por otra parte, nos hablan estos relatos Inuit de una dimensión paralela. Ese mundo espectral del que hablan sus chamanes, que es Omanek. Entonces, piensan que a lo mejor algunos de los hombres que nunca apareció su cadáver pudieron haberse refugiado en Omanek. Al igual que también estos Tony Hood, porque así es como lo cuenta, por ejemplo, el zoológo Iván Sanderson, que sabes que es un especialista en criptozoología, donde comenta la gran fuerza física que tienen estos seres, y también cómo en algún momento, según estas leyendas, se van a un lugar inaccesible. Bueno, pues este lugar inaccesible sería tanto el hábitat de los Tony Hood, como de algunos supervivientes, y esa es la puerta a la esperanza que queda, algunos de los supervivientes de las especies. Por cierto, un detalle sobre Franklin. Franklin, cuando tenía 19 años, y nació en 1886, fue oficial de señales en el HMS Belorofón, en Trafalgar. Estuvo en Trafalgar. Estuvo en Trafalgar, bueno. Pues el misterio planteado esta noche se nos antoja interesantísimo, pero acaso lo que más nos intriga es, ¿dónde demonios fueron a parar aquellos Inuit que abandonaron todo, dejaron poblados enteros e intactos y se esfumaron de la zona? La dejaron inhabitada. Se fueron. ¿Qué verían? ¿Qué intuyeron? ¿Qué pasó realmente con este misterio? La expedición del capitán Sir John Franklin. Hoy lo hemos contado, pues muy bien, Jesús Callejo, toma para ti este cerebro humano, que es muy jugoso. Sí, pero congelado, ¿eh? Bueno, bueno. Está un poco duro, sí. Tú sorbe, sorbe. Y para ti, querido Carlos, pues toma, toma este capuchón Inuit, ¿eh? Es que quería la pechuga, la has dado el cerebro. ¿Por qué te hubiese gustado más el cerebro? Hombre, no sé, la lengua está bien también, bien cocida.